El candidato a la Alcaldía de San Gil, Ariel Rojas, realizó un evento para jóvenes el pasado sábado. En primer lugar, practicó canotaje como signo de apoyo al turismo y su propuesta para este sector importante de la economía sanjileña. El sábado en la tarde, en el Centro Comercial San Gil Plaza, se generó un espacio para la presentación de DJs, al igual bicicletas extremas, break down, free soccer, style, entre otros atractivos que disfrutaron los adolescentes y familia sanjileña. Ese plan de desarrollo que estará enfocado en la educación, en la salud, en la cultura, en la recreación, en el turismo, en el sector rural y en el deporte. Básicamente, aquí queremos vincular a los jóvenes, por eso los jóvenes tendrán una oficina de juventudes, pero además tendrán presupuesto, porque también vamos a hacer alianzas público-privadas con las instituciones educativas y las instituciones de educación superior, Unisan Gil, el SENA, Unidades Tecnológicas, Infortec, la UDI y otras, en donde nosotros entregaremos becas porque presupuestos sí hay. Pero necesitamos decirle a los jóvenes que acá hay un espacio grandísimo que ellos están dejando atrás, no han querido participar y la idea es que nos tomemos de la mano. Ariel Rojas señaló que en la juventud está el futuro de San Gil, por eso los adolescentes deben hacer parte activa de los procesos de la administración pública. Esta actividad cultural que hicimos, del freestyle soccer, de los reguetoneros, de las actividades deportivas, de turismo, todo lo que se hizo convocó a un gran número de jóvenes que participaron. Creen en la propuesta de Ariel Rojas, pero creen también que el presupuesto del municipio, no más para cemento ni para maquinarias, es para la cultura, la recreación y el deporte y los demás sectores importantes, salud, educación y también el sector rural que tanto nos necesita, así como el turismo. A partir de este martes la campaña de Ariel Rojas inicia un programa denominado Encuentros Culturales en los Barrios de San Gil. En donde estaremos con la comunidad presentando actividades culturales, nosotros no estamos promoviendo ni el trago, ni las drogas, ni ningún tipo de vicio, son actividades netamente culturales porque San Gil tiene que desarrollarse realmente como una capital turística, no tan solo el deporte de aventura, sino además tenemos otro tipo de turismo que vamos a promover, que es el religioso, con esos dos cerros tan hermosos que tenemos como es la Gruta y el Cerro de la Cruz. Pero adicionalmente espacios culturales para que al turista le digamos después de que practique todos los deportes de aventura, en las noches ofrecerle espacios, festivales de música, festivales de teatro, festivales de danza.